La cooperativa Victoria y ASAC Marketing presentaron esta mañana en conferencia de prensa la primera edición de la Supercross Internacional en la pista ubicada en su nuevo centro de eventos. Más de 120 competidores de distintos países disputarán la denominada Copa Monte Camejo, divididos en dos categorías, 250 centímetros cúbicos y 450 centímetros cúbicos, además de una categoría invitada de 50cc para niños de 4 a 7 años y otra más de 85cc para motociclistas entre los 8 y los 15 años. Nos piden que sea un evento organizado, como dicen ellos, serio, como los eventos que participamos siempre en el campeonato nacional, los requisitos, el orden de ellos, vamos a tener seguridad, vamos a tener el doctor, la ambulancia, o sea el evento es un evento muy muy formal y vamos a tener pilotos internacionales y los nacionales que tenemos muy buenos pilotos. La organización espera que el nivel de la carrera sea muy alto, al contar con competidores internacionales y corredores costarricenses de larga trayectoria como el mismo Adrián Robert, entre otros. Pilotos vamos a tener a José Pablo Chávez, Esteban Mora, Adrián Robert, Joan Mora, Roberto Castro, vamos a tener muchos participantes nuestros como también internacionales que estaba escuchando que viene Guatemala, viene Bolivia, Canadá, Estados Unidos, Panamá, entonces vamos a tener un evento muy 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 bonito, lamentablemente no vamos a tener a Brica porque está afuera del país, pero sí vamos a tener un evento muy importante y muy formal. Y la última, de las edades de los competidores, desde competidores muy jóvenes hasta por ejemplo Adrián Robert que tiene una trayectoria larguísima. Sí, claro, la edad, bueno, más pequeñitos que vamos a tener los invitados que son la semilla que llevamos para arriba, tenemos muchos, muchos, gracias a Dios, va a ser la 50, esa edad viene de 4 años a 7 años, tenemos la 85, que viene, hay pilotos que de 9 años participan en 85, hasta los 15 años, también muy competitivas, son muy buenos pilotos tenemos ahí y la categoría SMX1 y SMX2, ellos participan de 15 años en adelante. Las entradas ya están a la venta en la página web www.yap.com, Serviplaza, Cope Victoria y Almacener Robés, con un valor de 8.000 colones general y 10.000 colones VIP, además el estacionamiento tendrá un valor de 2.000 colones.